Teníamos en el estudio Ana Xiomara Cortés, gobernadora provincial de Duarte y con ella vamos a hablar estos tópicos que nos ocupa. Buenos días, Xiomara, un placer tenerla aquí con nosotros en De Mañana. Buenos días, Francia, a todo el equipo que los acompaña. Gracias por invitarme a su tan importante y visto programa, la cual me siento orgullosa de estar compartiendo con usted. Gracias, nosotros igual por su distinción. Gobernadora, vamos inmediatamente, ¿cuál es la postura del gobierno ante este llamado a paro de 24 horas para el próximo lunes? Bueno, la postura que nosotros como gobierno tenemos es que no estamos de acuerdo con la huelga. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la huelga? Porque no podemos tener continuamente una huelga en San Francisco de Macorís. No hace ni un mes que teníamos una huelga. Ya el lunes viene otra huelga, el cual eso paralizaría todas las actividades de San Francisco de Macorís. Un pueblo donde la economía se ha estado dinamizando, donde estamos subiendo nuestra economía y donde vamos a continuar porque hay muchas cosas buenas también que seguirán llegando a San Francisco de Macorís. Es decir, no digo que no estoy de acuerdo con la huelga porque ellos tienen derecho a hacer sus reivindicaciones. Yo lo acepto. Yo también estaría derecho por luchar por los intereses de mi pueblo y de mi provincia y que de todo lo que ellos están pidiendo que yo lo pida que también se cumpla porque somos todos ciudadanos, somos de San Francisco y queremos lo mejor para nuestro pueblo. Pero sí deberíamos hacerlo de una manera pacífica, de una manera donde no hayan disturbios, donde no hayan secuestros, donde no estén matando gente inocente que anden en la calle. Porque para usted pedir reivindicaciones no tiene que llegar al vandalismo. Gobernadora, primero reiterarles las gracias que están en nuestros programas y así también todos los ciudadanos de la provincia pueden escucharla y de la región y el país. Una pregunta obligada. En materia de diálogo, en materia de concertación, ¿ha estado el gobierno o está el gobierno abierto al diálogo y las instituciones gubernamentales de la provincia encabezadas por usted? Fíjate, nosotros siempre hemos estado al diálogo y hemos estado aquí en este programa y en otros programas donde siempre hemos estado al diálogo. A nosotros no se nos han acercado. Hemos estado y estaremos siempre abiertos al diálogo. Atención colectivo, no se le han acercado. A mí no se me han acercado. ¿Se le ha hecho alguna invitación formal al diálogo? En julio, el señor Mercado dijo ayer en este espacio que los representantes del gobierno lo habían llamado para reunirse a puertas cerradas y que ellos no aceptaban eso, que si se reunían serían a puertas abiertas. Entonces, si no fue usted en representación del gobierno, ¿quién llamó al representante del colectivo? Bueno, yo como representante del gobierno no he sido llamada por el colectivo. Ni usted lo ha llamado para... Ni lo he llamado tampoco. Ni la puerta cerrada, usted no le ha propuesto que se reunione. Tampoco lo he llamado. Es decir, que no sé quién se habrá comunicado con ellos, porque conmigo no se han comunicado. Es posible que hayan ciertos líderes locales que pasó en la pasada huelga, que intentaron relacionar soluciones sin la gobernación y sin la senaduría. Es buen punto, Francis, utilizar el programa, utilizar este momento para enviarle un mensaje al colectivo, si usted desea, para el asunto de la apertura del diálogo y la disposición a dialogar hoy, mañana, o en las condiciones abiertas, en las condiciones que sean más favorables. Fíjate, le digo que no se han comunicado conmigo, que es la verdad. No he tenido ningún tipo de comunicación con el colectivo. Son mis amigos. Sí. No, soy una persona que nunca he tenido problemas con nadie en esta sociedad. No, no. Pero sí, recuerden que en la huelga pasada, el colectivo dijo que no tenía nada que hablar con los funcionarios de San Francisco de Macorís. Y esto ha hecho que yo no me acerque a ellos. Ya. Pero el diálogo está abierto. Pero puede usar... ¿Por qué no lo ha llamado? ¿Por qué no lo ha llamado? El diálogo está abierto. Pero abierto, pero la iniciativa, gobernadora. ¿Puede usar esta tribuna para hacerle un llamado a ellos? Claro, yo le hago un llamado a ellos y como lo he hecho siempre, que cuando ellos quieran podemos reunirnos. Ahora, lo que sí le quiero soltar es públicamente aquí al pueblo de San Francisco de Macorís, que nosotros estamos trabajando, el gobierno está trabajando, y no es posible que se haga una huelga hoy, otra mañana, nosotros no vamos a continuar en esta incertidumbre. Esto ya hay que acabarlo. Mire. Aquí el colectivo debe consultar con la sociedad civil, con los empresarios, venga, vamos a hacer una huelga por esto y por esto. Estamos de acuerdo, no estamos. Esa es una manera democrática de ello asumir. Pero, espera, me preocupa una parte. Me preocupa una parte, gobernadora, Francis, perdón. Sí. Usted dice en el espacio que, claro, que están dispuestos, que le hacen el llamado, pero de manera directa, gestionar, acercarse ustedes a ellos, porque en estos momentos, no solo es decirlo en el espacio, sino hacer lo que haya que hacer para que no se dé la huelga, ya sea llamándolos o mediante su asistente o con otros representantes. Yo creo que con el llamado aquí basta. No, no creo. Creo que hay que acercarse de manera directa, de manera directa. Estamos haciendo un llamado públicamente, como lo hemos hecho siempre. Yo siempre he estado dispuesta al diálogo con ellos. Correcto. Inclusive, en este mes, yo me he reunido con muchos de ellos, pero no se ha tocado tema de huelga. Algunas necesidades, cosas que ellos necesitan. Una cosa. Pero el llamado a diálogo conmigo siempre lo han tenido y la confianza se le he dado para que se acerquen a mí. Gobernadora, pongamos en contexto esto. Ellos alegan, o mercado, como voceros del colectivo de acá, de San Francisco, autoridades que han incumplido, junto a comerciantes que se comprometieron en el pasado a ser los primeros en apoyar una huelga en San Francisco de Macorís de no cumplirse. Y ayer mismo dice que ese comercio se descalificó porque ahora aparecen con la propuesta de apertura y de no a la huelga. ¿Cuáles fueron esas promesas que hizo el gobierno para aquella ocasión que ellos dieron el compás de pera? Fíjate, Francis, ese compás de pera fue hace como dos años o año y medio, porque tú sabes que nosotros entramos, cogimos un gobierno en medio de... De una pandemia. Una pandemia y muchas cosas más. Prácticamente fue en el 2021 que empezó a desenvolver. Sí, es decir, que lo que hemos estado trabajando es un año y pico, aproximadamente. Todos esos que ellos han pedido, aquí se ha estado trabajando. No te niego que se ha estado trabajando lentamente. Pero para nadie es un secreto todas las obras que el gobierno está haciendo aquí, la inversión que hay en San Francisco de Macorís. Porque solamente tienen que salir a la calle y verla. Miren ese puente de Ugamba, más de 20 años, más de 30 años. Y esto da gusto tú ver cómo está ese puente de Ugamba. Mira el hospital que ya entregan en agosto la primera etapa. Fíjate la cañada grande que ha llovido y no ha vuelto a inundarse lo que es la Sánchez, la Avenida Libertad. Pero mira la 3R como van de Andelatada, donde va la fortaleza Duarte. No podemos adelantarnos a Bellas Artes porque si no sacamos los militares de ahí para pasarlo a la nueva, no podemos hacerla como ellos nos lo están pidiendo. Todo tiene su proceso. Terminando la fortaleza y las oficinas gubernamentales, se va a trabajar con lo que es la cultura Bellas Artes y un boulevard. Porque ya los apartamentos del Barrio Azul, algo muy pedido, ya hay dos edificios, hay uno ya que está completamente empañetado y hay dos que están encaminados que ustedes pueden ir a verlos. Sí, estuve... Como la plaza Duarte que se quedaron algunos dirigentes con los locales. No, no, esos apartamentos tienen nombre y apellido. Porque se hizo un censo donde cada quien es dueño de ese apartamento. Inclusive vamos a sacar las personas que están dentro del río Gaya, donde está el puente de Ugamba, que se ve como una isla con ocho casas en el medio. Se va a pagar a ellos alquiler hasta que terminen esos apartamentos porque también ellos van para esos apartamentos. Gobernadora, obras locales, las que usted ha dicho son de un poco de mayor envergadura, que no son directamente de la alcaldía, que es uno de los reclamos, según ellos, a sectores y barrios relativamente nuevos, que les falta asfaltado, que les faltan las aceras y contenes. ¿Qué usted nos puede decir con esto? Y sobre la carretera Río San Juan, que iban a asfaltar una cantidad de kilómetros. ¿Cuál es la realidad de este tema? Fíjate, con respecto a los asfaltados, nosotros no podemos hacer magia. Nosotros encontramos la provincia de Duarte totalmente destruida. Aquí los gobiernos anteriores no intervinieron en ningún momento en San Francisco de Macorio. Cuando entramos a Campos Fernández, que nos llamaban los moradores, que estaba listo para asfaltar, ¿qué nos encontramos? Problema con el agua negra. Problema con el agua potable. Hubo que excavar, sacar todo el material, poner tubería nueva, y todavía se está trabajando con eso. Y íbamos directo a asfaltar porque ellos nos decían que estaba todo preparado, que ahí no había problema. Pero así nos ha pasado en muchísimos sitios. Mira, Mamá Tingo, ¿cómo podíamos nosotros asfaltar en Mamá Tingo donde no había agua? Pero ya Mamá Tingo tiene agua, que nunca había tenido agua potable. Eso se logró en esta gestión. Se va a trabajar ya con aceras y con tenes, pero estamos trabajando aceras y con tenes en Villa Verde. Hemos asfaltado muchísimos barrios que estamos cansados de decirlo en todos los programas, que solamente tienen que ir a verlos. La prensa hizo un recorrido de todos los asfaltados que hay aquí en San Francisco de Macorio. La carretera Río San Juan ya parada. La carretera Río San Juan, yo le he estado dando seguimiento. No sé si ustedes han visto que ya están haciendo las cunetas para evitar que cuando asfalte la carretera se derrumbe. Están trabajando. ¿Por qué están trabajando lentamente? Porque estamos esperando que abran unas minas que son las del material especial para usar en esa carretera. Pero no se han parado de trabajar. Están haciendo los alcantarillados donde van las cunetas. Están haciendo la zanja, el encache, para evitar si es una carretera va a estar bien hecha. Bien. Pues, gobernadora, nosotros estamos abiertos como espacio, como comunicadores, a que usted utilice este medio si se produjese una cercanía al diálogo que ya usted ha llamado a los convocantes a que reflexionen y sobre todo que tomen las muestras de sondeo que le hemos enviado al parecer o se concluye que San Francisco de Macorís no está de acuerdo con este paro en esta ocasión. Es que, Fran, si no podemos estar de acuerdo con un paro, todos los meses un paro en San Francisco de Macorís. Ya la ciudadanía está cansada y, aparte de eso, yo le exhorto a los grupos populares que no pierdan su credibilidad. Hagan una huelga con peso, una huelga donde ustedes tengan prueba de que aquí el gobierno no ha entrado, de que aquí no se ha hecho nada. Donde usted pueda decir, vamos a hacer una huelga, vamos a hablar con el comercio, vamos a hablar con todo el pueblo para unirnos todos a una huelga porque aquí no se ha hecho nada. Pero aquí se está trabajando. Entonces, eso es credibilidad que los grupos populares van a estar perdiendo. Que no deben dejar llegar a ese extremo. Gobernadora, un llamado que usted como cabeza del gobierno dominicano aquí en la provincia le quisiera dar al pueblo de San Francisco. Bueno, al pueblo de San Francisco el llamado que yo le quiero dar es que nosotros estamos trabajando, que confíen en nosotros, que vamos a continuar trabajando. Nuestro presidente ha estado haciendo demasiado. Miren todo lo que ha hecho por el sector arrocero. Casualmente mañana viene el presidente para San Francisco de Macorí. Es decir, son muchas las cosas que aunque los grupos populares estén diciendo, mira todo lo que se hablaba del sector arrocero, de los productores. El presidente está al tanto de esta situación. Claro que está al tanto de esta situación. Ya mañana viene el presidente a entregar 10 mil millones de pesos a los productores de 6 a 7 días donde ya están depositados en banco para la comercialización de las ruas a los productores para que no les suba de precio. Donde hay 800 millones que son solamente para los productores por los 100 pesos por fanegas, más los 900 por la apinoración. ¿Cuánto va a economizar ese productor? Son 1.700 en que se va a economizar. Donde el gobierno lo va a estar ayudando para que el arro no lo suba y para que puedan seguir produciendo y le vaya bien en su cosecha. Entonces, ¿qué más puede hacer un gobierno en medio de toda esta pandemia y de toda esta situación? Muchas gracias. Claro, entonces lo que está es ayudando al productor. Creo que sí que en lo que nos estarían unificando a todos, incluyéndome, sería en no hacer nada con esta alza de precio en la canasta familiar. Y hoy apareció en el mensaje de un conmadero que llamó que le han aumentado al salami o a los embutidos un 20%. Trate de hablar eso con el presidente, que no se deje seguir maleando por los altos costos de la canasta familiar, donde el dólar está estable, donde los fletes internacionales han caído a la mínima expresión. Es decir, que no hay razón para seguir aumentando. Fíjate, Francis, tú sabes que esto es algo mundial. No, no, ya eso pasó a lo mundial. Sí, pero se mantienen. Yo he estado en países fuera y he comparado los precios con lo de República Dominicana y están más caros que aquí. Ahora, el presidente está trabajando con algunos productos de primera necesidad para ir a los colmados, donde la gente pueda comprar su comida a un mejor precio. Y ponga la atención a la tarifa eléctrica que siguen imponiendo. Vamos a estar pendientes con eso y se lo vamos a hacer saber a la gente. Atención colectivo, el espacio está abierto para el diálogo. Las oficinas de la gobernadora están abiertas, las puertas para el diálogo. Creo que debe de llegar la sensatez y dar ese compás de diálogo. Muchas gracias, Ana Cortés, Ana Xiomara Cortés, por estar aquí. Que la gobernadora provincial ya haya dejado abierto el diálogo y están en espera que el colectivo reflexione en base a lo que le ha dicho el pueblo. Y es que no, no hay intención de apoyar huelga.